D15B4784, estamos hablando de Audi modelo 2011, color plata. Esta deuda presenta daños en parte delantera, dañando cofre, marco rodeador, saltadera, suspensión, ruina y llanta, presenta daño en bastidor, izquierdo, izquierdo con daño, soporte de motor, junto con su batería, daño es el alternador, soporte de motor derecho también con daño, bastidor con daño, marca buen nivel de aceite en motor, aquí hemos concordado la piedad izquierda, cristal para risas con daño, puerta delantera, puerta del lado izquierdo con daño, lienzo, aparentemente sin daño el lienzo, trenes de aluminio, con media vida en llantas, fascia, trasera y puerta cajuela, no presentan daños, lienzo del lado derecho, sin daños, puerta del lado derecho, también sin daños, nubes eléctricos, volante y tablero con daños, asiento con daño, por bolsas de seguridad, se queman cocos, así que estaba las hormigas,